Para la sucesión presidencial de 1922, el radicalismo postula a Marcelo Torcuato de Alvear. Alvear es miembro de una de las familias más tradicionales de Buenos Aires y está vinculado al radicalismo desde sus inicios. En el momento en que se decide su candidatura, se desempeña como embajador en Francia. La fórmula radical se completa con Elpidio González como candidato a vicepresidente. González es hijo de militares y pertenece al radicalismo cordobés. Se ha desempeñado como ministro de guerra durante el primer gobierno de Yrigoyen y como jefe de la policía durante los hechos ocurridos en la semana trágica. La consigna que corre entre sus partidarios es El viejo apoya a Alvear. Los conservadores, quienes no logran acordar una política común para superar sus rivalidades, se presentan en dos listas separadas. Por un lado, la llamada Concertación Nacional de Fuerzas Opositoras y por el otro, el Partido Demócrata Progresista. La fórmula radical triunfa en 12 provincias y consigue absoluta mayoría en el colegio electoral. Marcelo Teddy Alvear es el nuevo presidente. Si bien los conservadores están todos enfrentados a Yrigoyen, no sucede lo mismo con Alvear, que aunque representa un partido popular, por su pertenencia al patriciado, comparte el estilo de la élite de la época y mantiene una muy buena comunicación con los grupos de poder económico y político. Como presidente, Marcelo Teddy Alvear busca disminuir el déficit fiscal y el gasto público incrementado bajo la presidencia de Yrigoyen. Moderniza al Ejército Nacional, impulsa leyes sobre la jubilación de maestros primarios y fija la jornada laboral en ocho horas de trabajo. Su gobierno se ve favorecido por un descenso general de la conflictividad social. El nuevo presidente se mantiene independiente de la voluntad y del estilo político del viejo caudillo radical y realiza muy pocas intervenciones federales. Otra de las medidas tomadas por Alvear es nombrar al general Enrique Mosconi como presidente de la recién creada empresa petrolera del Estado Yacimientos Petrolíferos Fiscales YPF. La producción de petróleo se amplía notoriamente y se crea la primera refinería del país en la ciudad de La Plata. A lo largo de la presidencia de Alvear se plantea un fuerte debate sobre la posibilidad de nacionalizar el petróleo y colocar toda su producción bajo control estatal. Esta idea será el eje de la campaña de Yrigoyen para las elecciones de 1928. En el Congreso durante la presidencia de Alvear el radicalismo está dividido. Por un lado quedan los hombres fieles a Yrigoyen que se autodenominan personalistas. Y por otro las facciones disidentes del partido llamadas antipersonalistas. Ya a comienzos de 1927 la contienda electoral queda planteada con Yrigoyen o contra Yrigoyen.